muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de guiar tactic acto número 3 capítulo número 8 toc toc todo está preparado para el salto definitivo derrota a hukon y destruye su laboratorio tenemos que ir obligatoriamente con gays con seed redbird con mikaela y con y con reina torre vale vamos a ver cuántos de ellos tienen le voy a cambiar voy a cambiar la granada está por una granada de fragmentación normal ya que creo que no voy a utilizar granada de estimulación por lo menos reviento un poquito con eso y vamos a vamos al lío vamos a poner el bot final vamos a ver qué tal se nos da vamos a ver si lo hacemos bien vamos a ver si terminamos el juego ya ya os dije que no estábamos listos para esta lucha que sólo teníamos determinación bueno ahora tenemos mucho más que eso pero no va a ser tarea fácil matar a hukon no es suficiente si dejamos que el loco siga produciendo esas larvas todos peligrarán también nosotros lo que significa que tenemos que aplastar a hukon y toda su maldita operación primero derribamos la puerta principal de hukon y eso nos dará tiempo para hacer una entrega especial ya supuestamente no se regenera mientras perseguimos a hukon nos daréis algo de tiempo ahora acabemos con esto perfecto vale aquí nos lo jugamos todo o aniquilamos a hukon o él nos aniquila a nosotros preparados vamos al lío vamos al lío vamos al lío vamos al lío venid y comprobad lo que mi última creación piensa de vuestro triste plan guardia desactivad las bombas no sé que oculta hukon pero hay que cortarle el suministro de emulsión venga vale y ahora que ahora hukon revela su obra maestra efectivamente empecemos vale un movimiento ahí ligerito adelante esto por aquí y esto sería una locura ojo ojo que no vendría mal sería empezar demasiado agresivo no creéis creo que sería creo que sería empezar demasiado agresivo pero aún así vamos a intentarlo no los porcentajes son muy bajos vamos a intentarlo aún así vale le ha dado voy a hacer un tiro normal a ver si hago un crítico y ahora voy a rezar para que haga un crítico porque si no recargo vamos a ver cómo lo hacemos por aquí uno por aquí dos podría arriesgarme a lo loco con este podría arriesgarme a lo loco con este vamos a intentarlo a ver si ganamos a ver si ganamos acciones extras que sería lo ideal vale encima gano dos acciones con este que una es aquí puedo reventar ahí no le ha dado ninguno de los dos que mala suerte tío 48% si mato al gordo es el que más me preocupa ahora mismo vamos a intentarlo buenísimo y ahora si podemos podemos intimidar no voy a tirar granada de fragmentación y así puedo dejar a los dos bastante tocados y ahora lo único que esperamos es que no muera vale vale uno y otro tengo que curar a ese ahora no hay problema con ese ahora van a poner guardia ¿no? vale la guardia focusando a ese vamos a nos vamos a darle esto para que tenga curación no me gusta como suena eso venga no puede ser tan malo nos hemos enfrentado a sus brumac corpses exacto se puede poner muy feo si vamos a tirar de nuevo una hernadita que yo creo que aquí si podemos casi limpiar si yo creo que si que dejamos casi casi limpio e interrumpimos voy a tirar aquí voy a ejecutar eso ejecuto eso y ahora puedo matar al otro cerca imagino hay que jugar con cuidado vale una primera bomba rota ya pues si que anda tela ¿eh? el francotirador no me interesa coger esto venga que ande lo que quiera al final este tiene que curar de lejos ¿vale? que es lo más importante 47% de probabilidad espera vamos a dar un pasito más y vamos a asegurar un porcentaje mayor perfecto y encima estoy a la espera oh tengo 3 con este tío que bueno voy a ejecutar con este creo que ganaríamos acciones no lo sé no sé si ganaríamos si hemos ganado por lo menos hemos ganado una pequeña acción vale vale ese ahí tiene dos acciones de la escopeta lo mismo me arriesgo no puedo no puedo tío por qué narices bueno yo lo podría aquí en medio pero bueno aquí me vale también vale todo más o menos preparado para que venga otra oleada que vendrá de aquí arriba estaba claro hay que tener cuidado hay que tener cuidado vamos a intentar hacer una locura vamos a intentar hacer una locura porque no está mal voy a esperar vale la única manera es andar todo lo que pueda me tengo que poner aquí si o si vale no quiero tío no seas pesado vamos a activar esto de aquí creo que puedo tirar para allá la granada voy a tirarle la granada bueno no es turno 1 no voy a poder lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal bueno segunda bomba desactivada poco a poco sin prisas pero sin pausa vale voy a ver si puedo disparar a alguien y si pudiera disparar a alguien ojo que también no puedo solo puedo un momento vamos a intentarlo dos turnos a ver voy a intentar voy a intentarlo de aquí yo creo que con este puedo hacer una buena limpia creo que se quedaría todo bastante limpito y ahora tenemos varias opciones tenemos varias opciones no puedo intimidar y no puedo hacer nada podría montar directamente una guardia por si viniera y ya está y con este pues igual un poco ah no puedo montar guardia claro que no voy a ganar dos turnos para la siguiente vale esperamos que ellos se muevan ahora muy mal me va a atacar vale han fallado vienen más estaba claro estaba claro hay que ir activando eso y curándose a ver este lo tengo por aquí que voy a intentar evitar el ataque este si puede atacar ahí vale no me preocupa no tío no puede ser tío no puede ser vale uno uno reventado 28% creo que también perfecto perfecto ahora viene lo importante vamos a ver cómo podemos hacerlo todo lo que podamos movernos todo lo que podamos movernos viene bien vale porque tengo que pegar ahora aquí un tengo que pegar aquí ahora un granadazo importante me voy a intentar mover voy a hacer una cosa primero voy a intentar curar a este voy a plantarme por ahí en medio no vamos a seguir moviéndonos haciendo camino está la cosa complicada no tengo probabilidad de disparo a ver no llegaría no llegaría aquí al lado pero no llegaría aquí tío qué mala suerte tío qué mala suerte tío bueno me voy a plantar ahí no pasa nada pero hemos tenido mala suerte porque un cuadradito más hubiéramos marcado eso ya vamos a vamos a arriesgarnos cabe la posibilidad de varias cosas que yo ejecute esto y ahora estos estos monstruos desaparezcan que no lo sé desaparecen perfecto muy bien eso y encima tengo todavía creo que se me guarda el arma de granadero la híder no te acerques demasiado ataca con todo lo que tengas mira ahí está húkong vaya bestia chaval ahora separan dos vamos a ver cómo lo hacemos vale dos cositas ahí vale ahí hemos tenido mala suerte hay que irse curando vale hay que irse curando y hay que ir reventando al nota uno de tres y no voy a tener a la vista ¿verdad? no está a la vista tío que coraje parece que aquí sí voy a intentarlo cien por cien vale dispara al objetivo si le das al objetivo consigue dos acciones vale vámonos vámonos criticazos criticazo sí señor sí señor qué buen equipo vale ahora viene lo jodido ahora viene lo jodido que no sé cómo que no sé cómo afrontar esto porque podría hacer una locura no podría vamos a intentarlo ahí y este es el que no quiero voy a poner aquí bueno yo yo creo que lo ideal aquí sería camuflarnos para que no nos den vale tenemos que aguantar el lanzagranada hasta darle a la hidra vale vamos a venir a pegarnos nos da vale no va a llegar si va a llegar si llega vale bueno nos curamos todos ahora con Gaze ese no llega no espero que no vale y ese es el que me preocupa eh si llega y escopetazo que me crió que no me mate buf 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 tenemos varias tenemos varias eh cuestiones en el aire podríamos pero el problema es que se nos van a quedar vivos podríamos intentar focusear podríamos intentar focusear esto voy a necesitar más munición si le das al disparo y de repente eh podría intentarlo y que hiciera un crítico vamos a intentarlo sin munición mala suerte mala suerte y encima tengo que moverme está claro que hay que moverse voy había que moverse ahora y ahora viene lo que necesito yo no sé dónde ponerme tampoco vamos a ver si me pusiera aquí que me va a dar tío es que me va a dar estaba claro tío estaba claro me la juego mucho metiéndome ahí en medio eh ¿te mueves o qué? por estar costando reaccionar que te muevas loco ¿por qué no se mueve? ¿qué cojones? me ha dejado paralizado algo no se mueve dos horas para que se mueva tío ¿qué cojones hace crack? me voy a quitar del medio de la bazooka tío me está tocando la moral me está tocando la fucking moral vale vale a esta gente le va a coger le va a coger la granada espero que le cojan la granada me voy a tener que arriesgar me la voy a jugar aquí bastante me la voy a jugar aquí bastante estamos teniendo estamos teniendo mala suerte en los porcentajes tío estamos teniendo mala suerte en los porcentajes es el único que queda creo que me la voy a jugar ¿eh? no me voy a jugar me voy a jugar al de no me la voy a jugar sin nada tío finalizo turno me la voy a jugar sin nada espero que espero que el objetivo está lanzando cohetes y cambia de posición patético vuestra especie está obsoleta esta hidra mis fanáticos y discípulos nosotros somos no he acertado espero que no me saque espero que no me saque ningún boss más vale me saca más gente bueno me sacan cositas pequeñas ahí y hay algo grande ¿no? vale hay que empezar a utilizar también granadas a ver cómo lo hago un momento recargo voy a intentar darle a este para quitarlo de aquí perfecto que bonito gano dos acciones que no me la quiero jugar primero quiero quiero intentar quiero ver a ver si puedo no quizá le doy a este mejor bueno me voy a mantener vivo a mi mismo me voy a mantener vivo a mi mismo es bastante importante voy a ponerme aquí voy a intentar montar una guardia preparo el perímetro vale y voy ahora a intentarle a reventar la cabeza a la hidra perfecto se queda ahí bueno a ver cómo lo hacemos vale a ver qué podemos hacer voy a intentar primero darle a este vale perfecto necesita munición pero yo voy a utilizar este lo remato ya llegaré cuando llegue muy bien todo 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 muy lógico está claro vale informo informo muchos no conoceréis esa canción ¿verdad? 2 de 4 tío me la voy a jugar me la voy a jugar a no fallar un tiro como falle estoy jodido como falle estamos jodidos vale ahora viene lo interesante voy a meter aquí detrás todavía me van a quedar dos tiritos más vale 97% y casi casi 75% de crítico mala suerte 57% con la probabilidad de 65% de crítico vamos a intentarlo también aquí perfecto perfecto yo creo que creo que el turno creo que el turno está saliendo perfecto por ahora ¿vale? buenísima 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 tío buenísima compadre el turno a ver me voy a poner aquí delante hostia que mal tío que mal loco ah bueno no que mal no estupendo creo que de ahí tengo a bocajarro para reventarla recargo ahora me tengo que curar bueno le podría haber le podría haber tirado le podría haber tirado ahí una granadita pero bueno me la voy a guardar me la voy a guardar para ahora cuando salgan aquí de nuevo bueno el doble el doble tiro y encima ganamos una acción perfecto hay que recargar para la próxima vale no me preocupa voy a vale voy a reventarlo y voy a tomar posiciones quien necesita cura voy a curar este mejor creo y en el siguiente turno puedo curar a todos vale tengo que recargar por supuesto me voy a meter aquí más bien vale ganado efectivamente una acción lo sabía vamos a reventarlo ahí y este también ha ganado una acción pero vamos a recargarlo para dejar el siguiente turno preparado y este y este puedo puedo moverme aquí para dejar también las acciones preparadas y debería de haber recargado pero bueno después recargamos tenemos por ahora las zonas controladas muy controladas y ahora empiezan a salir hippies de nuevo ahí está dos de mil y dos de 500 que son los que más pueden llegar a preocupar vamos a este lado vamos a este lado porque afirmativo porque a ver como lo puedo hacer primero vamos a asegurar este vale con una granadita molona no le daría no lo sé no lo sé si tiene la granada ahí o no ojo vamos a ver 10% solo voy a intentarlo no lo sé la acción la acción como tal es muy difícil de muy difícil elección vale vamos a intentar reventar ahí voy a intentar matar a Arker que está en 75% perfecto no sé no sé que acercándome con este hasta aquí podría caer una buena granada allí sí pero solo muere uno me voy a camuflar para que tenga que venir y con este voy a montar aquí una guardia efectivamente vale monto la guardia y no tiene que haber y no tiene que haber problema ¿vale? el problema viene aquí ahora como gestionar como gestionar esto porque sería jodido porque sería jodido sería jodido voy a recargar voy a recargar vale 100% si le disparas vale si le das al objetivo consigue dos acciones voy a asegurarme con el 100% no le he dado no me jodido bueno sí sí supuestamente sí le he dado pero no le he quitado nada no le he quitado nada vale pues nos ha venido perfecto porque porque yo ahora voy a tirar mi granedita ahí sigo teniendo acciones 100% y 72% pero estaría obstaculizado sin embargo con este podríamos ir para acá y solo quedaría uno de daño y curaríamos a todos yo creo que que este me dé un melee no me importaría y dejamos este vivo pero garantizamos garantizamos ahí un disparo de Franco muy poco que yo creo que cuando más se queda cuando más se queda descubierto creo que cuando más se queda descubierto es cuando tiene los misiles operativos porque no es normal que le quite tan poco no es normal que le quite tan poco eso no me preocupa eso no me preocupa vale ha salido perfecto adelante vamos a ver vamos a ver esto yo no quiero gastar dos acciones me va a gastar dos acciones por narices voy a gastar dos acciones no pasa nada voy a curar a todos que yo creo que en principio no, no me voy a curar a todos me voy a curar solo yo un par de turnos seguidos y ya está este es ahora el que viene interesante pero pero yo creo que este me vendría mejor porque me daría acción extra creo recordar y si da acción extra podemos ya focusear un poquito más arriba creo que sí efectivamente vamos a tener esto uff que jodido me voy a quedar aquí voy a tirar las cositas tengo que recargar 26% y lo mataría pero ganaría acciones vale aquí y ya le voy a pegar dos tiracos a este uno y dos me parece a mí que quito muy poco quito muy poco no sé por qué motivo pero quitamos muy muy poco y ahora está la anticipación para la siguiente vale y me podría poner cerquita para en el siguiente turno utilizar todos los enemigos no tendría que utilizar ese disparo en esta ronda vamos a intentar matarlo vale matar el segundo tramo de vida vamos a intentar matar el segundo tramo de vida van a salir enemigos para eso guardamos las granaditas y ahí también se pongan todos juntos para tirarle para tirarle dos granadas muy ricas perfecto ¿por qué motivo? porque mi granada más el derribo del Kerr ha hecho que que sea épico épico no va a llegar ¿verdad? si llega si llega perfecto no recuerdo que ganamos si ganamos acciones si hemos ganado acciones vale vamos a podríamos tirar un intimidar no tenemos granada la he hecho yo mal todos los enemigos en un radio dispare si le das vale todos los enemigos yo pensaba que tenía una bonificación voy a tirar voy a tirar voy a tirar un intimidar intimidar que no puede hacer eso vamos a ver hay que hacerlo hay que hacerlo lento hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien 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 voy a intentar gastar primero todo esto vale ese muere ese tiene que morir también espero que sí voy a intentarlo con este también perfecto y ya voy a intentarlo con el último 27% es muy poco vamos allá me ofuscaría voy a intentarlo no puedo voy a intentarlo y tiro ofuscación ahora buenísima voy a esconder voy a esconder a este voy a acercarme aquí a bocajarro le quita muy poco mi sensación es que quita muy muy poco cuántos turnos me quedan me quedan dos turnos voy a recargar voy a recargar y voy a montar aquí una pequeña guardia todo guapa por si viene a por mí lo reviento vale y aquí lo ideal sería que dejáramos todo preparado no porque ahora me curo me voy a poner aquí sí me voy a poner aquí voy a montar una pequeña guardia aquí preparo el perímetro y terminamos a ver ahora me ha tirado granada ¿no? bueno me tira la interrupción ¡ah! interrupción no me jodas tío la he cagado yo ahí la he cagado yo la he cagado yo vale al estar ofuscado al estar oculto aquí no me ve y me ha tirado los dos misiles juntos entra en zona y no me preocupa ¿cómo que no? pero vaya escopetazo que me ha pegado tío más falso tío vaya escopetazo falso que me ha metido tío vaya escopetazo bastante falso que me ha metido tío vaya escopetazo falso tío me cago en la leche vamos a ver un 2 de 3 aquí arriba voy a ver si podría disparar a alguien 22% pero si le doy consigo dos acciones sería un milagro bajamos grande somos una banda de profesionales grande tío tengo que recargar grandioso eso compadre grandioso eso ¿qué es algo tío? me tengo que poner aquí tengo que poner aquí porque ahora tengo que poner aquí un momento puedo levantarme puedo levantarme ¿cuántas tengo? dos espera un momento vamos a intentar hacer una cosita yo creo que puede salir bien no la he cagado tío la he cagado yo creo que creo que la he cagado creo que la he cagado la he cagado tío la he cagado la he cagado tío puede que la hayamos liado este se ha quedado ahí este se ha quedado ahí ¿cuánto tengo uno no? voy a recargar pero yo creo que la hemos la hemos liado allí tío hemos hecho los cálculos mal espero que no se me muera aunque puede que sí que explote directamente aquí llega el bombardeo se nota que va a lanzarlos así que os apartáis antes ¿qué ha pasado? ¿que no han muerto? será porque nos hemos quedado ahí en el borde buenísima buenísima tío vale vale perfecto no me voy a complicar no me voy a complicar la vida tenemos que acabar con la hidra pero ya compadre hay que acabar con la hidra ya vamos a ver como lo hacemos primero granada tenemos aquí vamos a tirar ahí una granadita guapa tienes ahí berserk que no sé realmente cómo afrontar esto porque tengo el 100% perfecto cojo acciones recargo tengo la opción de tengo la opción de ejecutar que cogeríamos todo vida y tendría aquí un tiro más vamos a intentarlo la ejecución daba curación crítica efectivamente y aquí puedo hacer esto perfecto yo creo que la ronda ha salido a pedir de boca a pedir de boca voy a intentar liarla ya vale a ver si pegamos por favor algún critiquito hace poco daño tío tengo la sensación de que hago muy poco daño tío no lo entiendo tengo la sensación de que hago muy poco daño tío voy a intentar voy a intentarlo aquí voy a intentar aquí hacer una pequeña ejecución porque yo creo que daría acciones vale vale solo acciones a estos dos así que vamos a intentar reventar a este y uno más esto se quedaría abierto y si mientras que se quede abierto no me manda gente pero si yo ejecuto esto si yo ejecuto eso vamos a ver si yo ejecuto eso me da acciones me salgo de aquí me voy a salir por si acaso voy a recargar que ahora mismo no creo que me mande a ningún enemigo porque va a poner las bombas pero tengo aquí otro tiro y no hacemos no hacemos un tiro no hacemos un tiro bueno ni para atrás compadre vamos a dejar marcado ahí que creo que no vale que no va a salir ninguno cuando tira granada no sale guau tío cuando tira granada no sale enemigos creo ¿no? vale vamos a primero no puedo asegurar eso tío no puedo asegurar eso así que voy a voy a intentar reventar eso voy a hacer aquí una curita para todos que yo creo que vendría bien para afrontar el final del boss y quedan dos movimientos dos movimientos y yo la que ha dado aquí me voy a meter aquí efectivamente con cobertura tengo un poquito más de movimiento vale este es el que tiene que estar bien enfocado vamos a guardar tenemos aquí granada ¿no? y el otro también tiene que tener granada ¿no? no el otro no tiene granada vale voy a no puedo lo ideal sería vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa porque si gasto solo uno y gasto aquí solo uno ¿vale? luego ya puedo correr luego ya puedo correr pero puedo tirar una anticipación y voy a tirar un camuflaje yo creo que el turno ya está completo ¿no? no, no está completo vale no vale de nada creo yo esa guardia pero vale se va al otro lado y yo creo que en esta ronda sí que podemos ya reventarlo creo que en esta ronda ya sí podemos no estoy seguro pero hay que intentarlo ya fuertemente fuertemente hay que intentarlo ya vale salen tres salen tres salen cuatro salen tres y salen cuatro tío que fallo hay que ir asegurando ¿vale? vamos a vamos a ir asegurando y si el objetivo le da o derribado me voy a arriesgar vale no he podido recargar voy a intentar voy a intentar este 72% aunque también me haría daño pero tengo que intentármelo quitar del medio wow me ha hecho mucho daño tío me ha hecho mucho daño compadre muchísimo daño vamos a ver 90% perfecto esto es lo que a mí me tira un poquito aquí preocupado ha tirado berserk que no me preocupa porque yo voy a intentar hacerlo aquí vale este es el que hay que hacer ahora me voy a poner aquí al ladito para pegarle un buen meleto guapo ahí está 14 no me jodas loco ¿cómo me lo deja el 14 tío de vida? me lo deja el 14 de vida que fallo tío que fallo dejarme la 14 de vida tío vale y aquí me da una acción más que es un disparo más este también me da una acción que es perfecto voy a matarlo ya al final no lo mato pero si lo ejecuto curo vida y si curo vida si curo vida es relativamente bueno aquí me la juego mucho con este vale al hacer otra ejecución tengo una acción más vale este es el que me tiene aquí preocupadete este es el que me tiene aquí preocupadete porque podría podríamos ver esto aquí voy a tirar una granada aquí que me da pena tirarle una granada pero bueno ojo que me lo quitaría entero entonces si me salen los si me han salido los cálculos y al salirme los cálculos me voy a poner a curar que me cure por turnos creo que son 100 veces en 3 turnos así que perfecto este es el que me raya pero voy a intentarlo con la pistolita viene a por mi y como ya es lo último que me queda voy a intentar acabar este turno con esta parte de la hidra hablan mucho hablan mucho como un personaje pero no recuerdo exactamente que personaje es vale un punto de guardado todos se enfadan y se cabrean y se empepinan muchísimo ahora irán cediendo imagino que más bichos gordos vale me mata ese no vale perfecto 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 porque si si me llega a atacar al otro me ha reventado vale si me llega a atacar al otro me hubiera reventado un momento compadre vamos a vamos a movernos mira que bien vale esto aquí voy a recargar necesito recargar y no creo que pueda atacar vale no creo que pueda atacar pero voy a montar ahí por ejemplo una pequeña guardia este tiene tres tiene tres tiene tres vale me muevo ahí podría recargar o dar vida que de hecho creo que va a ser lo mejor dar un poquito de vida a este que está frito me voy a mover aquí realmente no sé cuál es el movimiento idóneo porque cualquier movimiento de uno bueno aquí delante cualquier movimiento de uno vale voy a perder aquí un turno pero voy a recargar tengo tres acciones tengo tres acciones me voy a mover aquí para salirme del rango ¿vale? podría recargar voy a tirar el ofuscar aquí porque creo que no le haría daño pero voy a recargar voy a necesitar la próxima acción curar voy a necesitar cura la próxima acción vale aparece por ahí uno gordo y aparecen buenísimo tío buenísimo siempre están apareciendo por el mismo sitio siempre vale ese lado no puedo pero aquí sí se lo tiro a la hidra para que se la coma voy a curar voy a curar a todos es fundamental muy bien ¿quién está conmigo? vale perfecto y este no puede ejecutar porque está muy lejos está claro vamos a ver vamos a ver como lo puedo hacer tío porque la verdad la verdad que es un poco putadilla eso es un poco putadilla eso tío aquí yo creo que aquí yo creo que aquí lo tengo a tiro voy a intentarlo complicado complicado eh me la juego muchísimo tío me la juego muchísimo tío a ver esto es una cosa sencilla vamos a tener primero que poner aquí puede que a pasar por al lado me golpeé que creo que sí lo sabía la he podido cagar en el momento en el momento más crítico la he podido cagar creo eh espero que ganara acciones porque si no creo que la he podido cagar creo que la he podido cagar creo que la he podido cagar ojo porque podría hacer esto claro tío claro lo he hecho bien lo he hecho bien sacrifica un toque al otro lo malo es el que lo malo lo malo es el que podría arriesgarme a lo loco vamos a intentar y tengo la opción de intentar reventarlo y hacer un crítico no aquí nos la hemos jugado también aquí nos la hemos jugado también van a llover misiles en la zona los misiles van a caer allí el care va a venir puede que me mate puede que el care ese me mate a uno de los dos vamos a ver a quien ataca va a atacar al de arriba o va a atacar a reina va a atacar a reina vale perfecto 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 ¿por qué motivo? bueno no tan perfecto ¿vale? no tan perfecto porque encima es el que no quita nada tío es que no sé por qué quito tan poco no entiendo por qué quito tan poco hay que atacarle con bombardeo si disparo y le das a los tipos esta no idea consigue dos acciones vale vamos a intentarlo un 100% creo que buen crítico tío que buen crítico vamos a intentarlo wow tío que bueno vaya dos críticos la acabo de pegar vaya dos críticos la acabo de pegar vamos a esperar vamos a rezar ¿por qué? porque yo le pegué aquí y el noto no termine de morirse tampoco esto tío tampoco esto hermano vale quería que se quedara realmente quería que se quedara vamos a cogerlo un momento vamos a cogerlo vale tengo dos acciones creo que no creo que no en el borde pero estoy muy jodido puede que muera por haber hecho el mongolo por haber hecho el girulo puede que muera vamos a acabar el turno me da miedo esta me da miedo reina me da miedo reina que espero que no muera porque está en el límite está en el borde me quitará algo de vida me quitará algo pero no creo que me la deje aturdida ni fuera de juego electrificado perdida vale tengo ahí unos pocos de mil y al final creo que voy a gastar el lanza para eso hay que acabar con esto ya eh tío hay que acabar con esto ya porque si no un momento primero me voy a curar primero me voy a curar el mimo pero ya vale no tengo granada por este lado mal muy mal vale parece que no llega si le llega si le llega no le llega tío no le llega tío vamos a intentarlo creo que si le llega vale vamos a intentarlo uno más por supuesto vamos a intentar focusearlo me la estoy jugando mucho tío me la estoy jugando muchísimo tío me la estoy jugando mucho tío me la estoy jugando mucho voy a jugármela tío voy a jugármela y acabo ya con esto voy a jugármelo aunque creo aunque creo que no que no acabo con él salvo que haya hay un milagro de probabilidades y haya una acción extra un tiro doble o algo así se queda uno ¿no? increíble tío increíble compañero afirmativo 97 vamos a disparar la S necesito oh no tío la estoy cargando en los últimos turnos la estoy cargando tío vale me queda franco 56% tío a ver 3 3 3 disparos va a ser una locura va a ser una locura gente pero tengo que intentarlo te lo mereces va a ser una locura vale necesitaría un milagro y creo que me voy a me voy a camuflar yo me voy a camuflar yo porque luego con mi granada creo que puedo acabar ya con él directamente ¿vale? salvo que no me haga un focus de la leche ahí que puede ocurrir que venga dos escopetazos y me revienten ¿vale? espero que no que acabe ya con esto vamos a cruzar los dedos vale uno me va a disparar y otro me va a montar guardia ¿no? vale me va a caer a la me va a caer a Gaze buah me lo cae me cae Gaze ¿vale? no pasa nada por ahora no pasa nada vamos a esperar ¿va a disparar otra vez? no me dispares otra vez espero que no llegue ninguno vale montan guardia montan guardia y montan y me dispara vale es tan sencillo como que tenemos como que tenemos focusear tengo que intentarlo tío vamos si no estaba todo ya acabado me la he jugado en el turno anterior y ha salido bien por ahora en este no sé si ahora queda algo más pero yukon permaneced alerta no os confiéis hasta queukon esté muerto se ha bugueado la pistola no tiene no tiene escopeta bueno lo están reventando al escopetazo buenísimo tío buenísimo pero yukon chúpate esa tengo una caja llena de estas la droga de los torturadores te has quedado sin jugadas una parte de ti sigue en mi hijo ¿verdad? yo también me alegro de verte capullo creéis que habéis ganado pero vuestro sufrimiento acaba de empezar la humanidad es débil mis perfectas criaturas prevalecerán sobre vosotros me va a pegar un tiro estaba claro tío cállate ya cojones van a vivir más que tú reina es malota ¿sería u con el padre de reina o eso que o la ha cogido una llave para entrar en algún sitio eso que es ya estaría y ahora ¿y ahora qué? mostazo ¿vas a abrir el cajón de mierda de la CGO? lo he estado pensando creo que hay secretos que es mejor dejar enterrados propongo que dejemos a Prescott en su mundo y creemos el nuestro kit legendario coraza de cazador acto 3 capítulo 8 como es lógico creo que será el final del juego o espero vamos a ver genial directos al crepúsculo aún no los monstruos de U consiguen ahí fuera esta noche planearemos las nuevas misiones ¿ves reina? así celebran los fascistas planeando miadas ¿eso es tuyo? era de mi madre jamás la conocí gracias ¿podemos volar este sitio por los aires ya? casi es la hora de la fiesta ¿vienes? ahí hay rollo ahí hay rollo que te quema perfecto pues ya hemos terminado varias cosas el juego chapeau guiar tactic de la saga de guiar o guarde coalition pero se me hace repetitivas las misiones secundarias con los mismos mapas y demás pero aún así bueno la saga había que vivirla había que verla había que jugarla porque vengo de jugar toda la saga de game of one pero bueno yo creo que no ha estado mal simplemente me ha parecido al final un poco repetitiva algunas misiones o que le hayan metido tantas secundarias pero imagino que era necesario subir el nivel para poder enfrentar la voz final así que bueno espero que os haya gustado el gameplay espero que os haya gustado el juego espero que os haya gustado la historia la historia no ha estado nada mal nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos atento que se viene mucho de las sofás hasta que lo terminemos y nada muchísimas gracias a todos de verdad por apoyar los vídeos nos vemos en los próximos vídeos adiós y Gracias por ver el video.